que cuando vuelvan a tener en la mente y en el subconsciente la posibilidad de montar otra burbuja, se acuerden y entren en pánico y les entra diarrea nerviosa. Hay un debate muy interesante que tienen muchos analistas y tanto firmas de análisis como Banca de Inversión como Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. Yo me leo bastante estos informes a diario por mi trabajo personal, pero quería preguntarte, porque hay ya algunas voces que dicen que hay segmentos del mercado que están en plena burbuja y otros que a lo mejor no, pues por ejemplo las acciones value, es decir, las que han estado más castigadas, pues tienen más potencial por el valor intrínseco de los negocios en los que se mueven. ¿Crees que hay segmentos del mercado en los que hay burbuja? Y es más, ¿crees que hay burbuja en general en el mercado o no? Bueno, yo era muy joven como tú en los 90 Héctor, ¿no? Y me pilló toda la burbuja del Nasdaq justo cuando estaba en la universidad y en la época de me formé e hice un máster en mercados, empecé a trabajar en los mercados en una tesorería de un banco muy jovencito y vivía aquella época muy, 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 muy junior y con mucha inquietud y lo seguí muy de cerca. Me recuerda que está pasando lo mismo, ¿no? Con una diferencia que tú la has marcado muy bien, Microsoft en los 90 ya tenía un modelo de negocio, ¿no? Pero por ejemplo Amazon o Google no, hoy sí, ¿no? Esas grandes corporaciones tecnológicas son negocios muy consolidados, con modelos de ingresos muy estables, con más caja, ¿no? Casi el payback de España me parece que sumándolas todas, o sea que yo creo que esas empresas se están aguantando mejor, pero empresas como Netflix, ¿no? Que no se valoraban por su generación de flujos de caja, que es como se valoran las acciones de bolsa desde hace 2.000 años o más, ¿no? Si no se valoraba por su número de ventas de ingresos recurrentes y el número de suscriptores y de repente pues das un trimestre en un dato malo y eso cambia la tendencia, pues tienes un ajuste brutal que es lo que le ha pasado a Netflix. De todas formas, Netflix sobre su volumen de beneficios y sobre sus valoraciones, digamos, convencionales, sigue cotizando a PER 33 veces. Iberdrola, que es una de las mejores empresas españolas, yo creo que está cotizando a PER entre 15 o 20 veces, ¿no? O sea que a Netflix todavía le queda un poquito de ajuste, ¿eh? Si estos, si los inversores deciden, como pasó en el 2001, que esto no se valora por expectativas de futuro sino por la caja, bueno, o sea, el Nasdaq tiene una caída de otro 30 o 40% facilita, ¿eh? Sin despeinarse, ¿no? Y lleva una caída intensa desde diciembre. Sí, para que la gente lo pueda entender, el PER al final mide los ingresos, o sea, mide la valoración de una empresa entre los beneficios que tiene, ¿no? Se mide si está para tocar una acción, básicamente, para que lo pueda entender un poco la gente mejor. Pero, mira, hablabas del PER de Iberdrola, que es de 15, la media del mercado americano es de 14, histórica, la media histórica, y actualmente cotizan 24. Con lo cual, por lo que dices y con la ponderación tan grande que tienen las Big Tech, como son, pues, las FANG, ¿no? Apple, Meta, ahora que antes era Facebook, Google, etcétera, las que hemos comentado, claro, se despeñan estas y arrastran a todo el índice para atrás, ¿no? Ese es el problema que puede tener Estados Unidos ahora. Sí, bueno, y todo el mundo, pero especialmente Estados Unidos y especialmente la tecnología. Hay un premio Nobel de Economía, que es Robert Shiller, que además de premio Nobel es gestor, o sea, él es un practitioner y un gestor de carteras que gestiona los fondos de la Universidad de Pensilvania, que es una de las grandes universidades, allí las universidades son ricas y tienen mucho dinero, por eso pagan muy bien a sus profesores, tienen a los mejores profesores y por eso les dan los premios Nobel, ¿no? Nosotros, como pagamos mal a los profesores en las universidades, pues, jugamos la segunda división de universidades, ¿no? Esto es como el fútbol, ¿eh? O sea, que tampoco hay que hacerse... Robert Shiller tiene un indicador que lo tiene calculado un PER desde 1870, o sea, tiene un poco de historia. En diciembre del año pasado, el indicador de Shiller estaba en el segundo momento más alto de la historia, solo por detrás de 2001, en la crisis y en la burbuja del Nasdaq. Pero estaba por encima de la burbuja subprime en 2007 y muy por encima de la burbuja del 29 del crash de Wall Street, ¿no? O sea, que evidentemente tú bajas los tipos de interés al cero y provocas otra serie de efectos que no eran deseados y uno de ellos, pues, es la inflación de activos. En un momento determinado te viene bien porque da más estabilidad al sistema financiero, a los activos valen más, eso estabiliza las deudas, las deudas en el mundo han seguido creciendo desde el 2007, especialmente en China y en Asia, que han crecido mucho, y eso está bien hasta que deja de estar bien, ¿no?, si empieza a bajar. Es verdad que es menos preocupante, parece, que la del subprime, porque la del subprime afectó al sistema bancario y al crédito, principalmente a pymes y al crédito hipotecario, y tuvo un impacto en economía muy fuerte. Esto parece que está más concentrado en ahorro de largo plazo, en fondos de pensiones, en private equity, en venture capital, que tendrá un impacto sobre la riqueza, pero no sobre el crédito y el empleo tan fuerte, ¿no? Pero, bueno, también decíamos lo mismo en 2006 con la subprime y luego nos enteramos que las habían sacado fuera de balance, que las tenían en paraísos fiscales, o sea que, en principio tiene pinta que no debería ser tan grave como la del 2008, o sea, debería parecerse más a la del 2001, pero, bueno, la del 2001 fue una recesión intensa, luego vinieron los atentados de las Torres Gemelas, la invisión de Irak, o sea que, bueno, aquel periodo ya se nos ha olvidado, pero también fue turbulento. Aunque hemos dejado atrás el apartado de Ucrania y demás, todavía siguen entrando muchas preguntas de esto porque, obviamente, es lo que está de actualidad ahora mismo, y me preguntan en concreto si crees que habrá rotación o susto por tipos y Ucrania. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que, bueno, que más o menos lo hemos dejado claro, ¿no?, esa parte. Bueno, más por tipos, o sea, el cambio de la Reserva Federal en octubre-noviembre ya provocó el ajuste bursátil y vamos a ver qué dicen hoy y cuánto impacto va a tener, ¿no? Yo creo que la Reserva Federal es consciente de que tiene muy inflados los precios de los activos y es la primera interesada en que no haya un pinchazo de la burbuja desordenada, pero lo que pasa es que, como decía Alan Grishpan en aquella época, ¿no?, que luego él dejó la burbuja, vino otro a gestionarla, decía, bueno, claro, tú, pinchar una burbuja es como pinchar un globo, ¿no? Tú intentas meter el alfiler por la zona del globo más durita del pico y no pasa nada, se desinfla muy despacio, pero como toques con el alfiler en el centro, el globo explota, ¿no? Eso es un poco a lo que se está enfrentando la Reserva Federal, pero bueno, luego, siempre habrá ultraliberales que culpen a la Reserva Federal de todo, esto es un problema privado, ¿no? Hay gente que ha tomado posiciones, el capitalismo es una cosa muy dura esto, o les dejamos que asuman el coste o volverán a montar otra, ¿no? Porque es que, claro, si les salvas todas las veces, algunas tienen que perder, ¿eh? Y es mejor que pierdan mucho de manera sangrienta, o sea, que cuando vuelvan a tener en la mente y en el subconsciente la posibilidad de montar otra burbuja, se acuerden y entren en pánico y les entra diarrea nerviosa, ¿no? Yo creo que eso sería bueno para el mundo y para estabilizar el mundo en los próximos 20 o 30 años, a ver si lo conseguimos. Si solo afecta a la riqueza y a unos cuantos fondos de pensiones, pues bueno, si eso se contagia a la cadena del crédito y provoca otras crisis y otras recesas como las del 2008, pues evidentemente usted tiene una pésima noticia para todos, ¿no? También para los españoles. Hablando de perder, otra de las preguntas que me trasladan en el chat es si podemos enfrentarnos a un 2022 bajista o es simplemente una corrección necesaria para seguir subiendo, desde tu punto de vista, viendo todo lo que estamos comentando. Hombre, es verdad que los mercados son muy cíclicos y normalmente en periodos de expansión económica el ciclo bursátil suele ser alcista, pero bueno, los ciclos bursátiles, como hay tanta inestabilidad financiera y tantas burbujas y tantas depresiones, suelen ser más cortos que los ciclos económicos, ¿no? Por lo tanto, es posible que estemos viendo un ajuste estructural en el mercado y más de que es una oportunidad para entrar, pues siempre hay oportunidad para entrar. El tema es en qué nivel, ¿no? La Bolsa de Japón empezó a ajustar en el año 91 y todavía sigue bastante por debajo el índice Nikkei del año 91. Entonces, si entraste en el primer ajuste, sigues perdiendo dinero, ¿no? Entonces, nunca sabes dónde está el suelo y como me decía un antiguo maestro mío, cuando llegas al suelo siempre puedes seguir escarbando, ¿no? O sea que, cuidado con esto de dónde entrar y si es un periodo transitorio. Pero, bueno, todo va a depender de cuánta inflación va a haber, cuánta inflación es estructural y dónde tiene la Reserva Federal el nivel de llegada de los tipos de interés. Y el nivel de llegada de los tipos de interés es el 2%, como está marcando el bono a 10 años en Estados Unidos. Hombre, ese nivel es soportable para la economía americana. Yo no creo que tenga que pensar todo. Si el nivel ya no es del 2, es del 3%, pues, hombre, ya seguramente hay cosas que tienen que ajustar. Si el nivel no es del 3, es del 4 o del 5, pues, claro, si nos vamos al 5, se puede liar una, ¿no? La gente se mire qué hicieron las bolsas en el año 32, ¿no? No tenemos que llegar a esos extremos. Pero, bueno, cuando los tipos de interés suben, ¿no? Eso entra en los denominadores de los modelos de valoración de acciones y los precios de la acción, Ceturis Paribus, sin mover todo lo demás, debería caer. Por lo tanto, en eso es en lo que están los mercados. Yo creo que eso, de momento, lo que estamos viendo es saludable, ¿no? Si eso no se contagia al sistema financiero y al sistema bancario americano y colapsa el crédito, yo creo que es un ajuste necesario que habría que hacer y que hay que empezar a plantearse que puede continuar. Yo creo que no ha hecho nada más que empezar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!